o sea que va a jugar dice lo que no pasaba para que jugar dice lo que no pasa y ustedes siempre yo que no pasó nada o sea que sí pasó camila cuando nosotros íbamos escondidas éste iban saliendo ellos del escondido a mí no me importa pero como somos la misma a mí no me importa yo no te he dicho que fuera la cara de desesperación que tenías yo me quedo sentada y no le dio la cámara a la ley de valla y entonces me tocó que y hubiéramos venido más antes y todo lo hubiéramos hallado y lo hubiera hallado en el mero momento de la acción antes sí pero la misma subiendo el que se recupera la loca dice que con bola marchita con él va a florecer y ojalá que sí pues si no ojalá que sí porque imagínate que hubiera oiga 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 como que conmigo le abundó sale de ella y sale de ella no le estoy diciendo chica que lo diga a mí no me venga a abrazar no hizo bien su trabajo abracela chica abracito no, yo si hago bien mi trabajo los que no saben hacer el trabajo es otra persona confirme usted, confirme no, ella es la que no sabe jajajajaj su alma gemela la está acabando para que vea como somos la misma por eso ajá la misma en esto no jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 usted tiene diferente y yo tengo diferente jajajaja pero el hoyo es el mismo jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 jajajajajajaja con ella está pensando en bochugar vaya pero no estoy ahí porque si yo mejor esto está pegadito para que vean que no es normal y lo mismo nervios del ip que no es normal pero no es para cambiar el tema que el diablo me ha enseñado pero no estoy ahora ahora te queda el cordomelo y con quien vía el cordomelo otro día con la ayer con la catalella yo le voy a enseñar a manejar cuál le dijo el cordomero de la catalella que venga lo mando porque este hombre es mío que me costaba como llegar a saber qué más le dijo sabe qué más le dijo mire y le dijo hasta la posta con todo sabe que faltó que en la mañana le presentamos a catalella que le ganan a hablar le gana lo chistoso en que no te gana en que no te gana la catalella sí porque ella dice unas cosas que de un solo la risa se parecen iguales porque no llevan mejor aquí en vez de pero que sentí pues que te ha quitado todo porque todavía no me ha quitado a dos personas que no presentaron a chico si no me lo quita también pero que todo y así y ahí es peor todavía por compasión te quiere dar esto por compasión no porque ya no tenía derecho a andarme tocando es que se va a consolarla es que la ha cerrado bastante aterrado lo voy a dejar a usted aterrado lo dejo allá en la huerta a ella aquí se están tirando un pedo de afligido ella misma es si solo ella está afligida vaya a lo vuelo mejor a la otra catalella diablo mejor a la otra catalella ya se están yendo y así no hay palabra y otra vez que le ha dejado uno te hizo te hizo echar la otra te la está acabando cómo puede hacer no digas cosas pero por ahí hay nadie 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 sagrado sagrado la tuya dice una cosa jajaja 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 No se hagan en serio, Kavan, porque yo lo conozco bien. Ay, qué risa me va a dar a tus palabras. Y Solezo, decí. No me importa lo que usted diga. Yo lo conozco bien. Solezo, decí. Solezo, dice. Ajá. Viendo que usted me va a hacer sentir mal por las cosas que dice. Una taza de café, por favor. Como que me están dociendo. Solezo, decí. No, porque usted siempre como quiere como hacerlo sentir mal a uno, pero ya conmigo ya no. Dale. Ese ya ha pasado, marciana. ¡Marciana! La postura. Ya iba, Gladys. Ya ahí se va. Y la hijita. 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 Ay, espérame. Oh. Y usted queriendo a la hermana del alma. Ay, no sé qué. Ay, no va a quitar. Imagínate, solo falta que la gente te traición y vaya con ella. Yo no, no, no le voy a quitar ningún nombre. Solo falta que la gente vaya con ella. Ahí sería. Yo me fui. Yo me fui. Yo me fui. No. Huela. Y ya le dije yo que va a haberla saludable. Ay, lo mismo. Ay, está loca. Lo gusta más. Ahí. Aquí está. Está más buena vibra. Sí, está más buena vibra. Sí, está más buena vibra. Sí, está más buena vibra. No, no lo hace llorando. Sí, está más buena vibra. No voy a llorar. Saquen las lágrimas, todo modo, ya le veo lloroso lujo. No te he llamado, no te he invitado, Cataleya. No voy a llorar. No seas zampada. Voy a apoyarme los ojos para llorar. Voy a apoyarme los ojos para llorar. Mire, 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 mire. Aquí ponen al menos fuego, mira. Mira, aquí ponen los ojos. Ella está llorando, mire. Esta bicha da buenos chistes esta bicha. Y el fuego me hace llorar. Wow. Allá mejor pon esta. Yo voy a dar más son. Ajá. Voy a dar más entretenimiento. No, porque a veces mucha gente pierde esta. ¿Quién? Esta. Ajá. A ver, agarro un avión, que va a ver. Así ella pasa más perdida que yo. Cierto. Sí. No, la Camila. Yo la gato. No, no me pierdo. Se puede perder de lugar, pero esta ya de la mesa. Y si le pasa igual al pobre agendito que lo deja en Nueva York. Vaya, lo dejamos igual. Pero imagínate cómo vas a comparar una semana con un año. Caballo, sí. Sí. Gracias, cama. Ya voy a tener un año. No entendiste, va. Ah, no. ¿Qué dijo? Es que ya definitivamente. Ya no hay nada que hacer. Ya, pruébame el plátano. Ahorita lo pruebo. Ya entendió. Imagínate la de haciendo. Es el próximo, amigo. Rico, 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 rico. ¿Le falta el toquecito? Un año. Como de ahí le van a sacar por allá, un cintito. Ajá. Ajá. El pepino. Si ya me cambió, ya no le voy a dar nada de lo mío. Ya no se puede cambiar. Y qué le dabas, pues vos. Vos también. Yo le doy. Ajá. Cuando.